En estos días, el Tribunal Constitucional Español ha resuelto el recurso interpuesto por el Partido Popular contra la Ley Foral de Reconocimiento a las víctimas de motivación política producida por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Ley foral que fue aprobada por el Parlamento Navarro en los últimos días de la anterior legislatura. La sentencia, con cuatro votos discrepantes, es la de la práctica de erogación de la ley. El motivo señalado es que esta ley pretendía de alguna forma sustituir la acción de los tribunales de este supuesto Estado de Derecho, permitiendo que la investigación de delitos provocada por funcionarios públicos y otros grupos parapoliciales se realizasen al margen de la judicatura. Esta ley, cuando fue recurrida, quedó en suspenso salvo en lo que se refiere a la posibilidad de homenajear a las víctimas y poco más. Así, el 18 de febrero del 2017 se realizó un homenaje en el que participamos algunos familiares. Eso sí, dicho acto de reconocimiento debería ser de carácter genérico y no pudieron ser expresamente mencionados ni casos ni nombres. Nunca habría hecho falta una ley con estos contenidos si alguna vez la judicatura hubiera hecho el trabajo que tiene encomendado. Es decir, buscar a los culpables de hechos delictivos, juzgarlos, por supuesto con justicia, y condenarlos a una pena justa a su delito probado. Sin embargo, nos tiene acostumbrados al sobreseguimiento de causas en las que están implicados cualquier miembro de las fuerzas de seguridad del Estado y, en el mejor de los casos, a condenas y penas ridículas e insultantes, si no es que finalmente resultan indultados. La sentencia del Tribunal Constitucional era previsible, pero no por ello deja de ir nuestra dignidad. Y decimos lo de previsible porque tenemos en la memoria reciente casos que en diversos estamentos judiciales se han resuelto de una forma que ha producido en la sociedad una reacción de asco y repulsa. Nos referimos a sentencias como la del caso Alsasu, que convierte una simple pelea de bar en un delito con altas peticiones de años de cárcel, o como la de la manada, en la que una violación grupal resulta un simple abuso sexual. Las diversas fiscalías del Estado también nos tienen acostumbrados a actuar de oficio, solo contra expresiones que incluyan la monarquía, el gobierno o supuestas exaltaciones del terrorismo, y se olvidan de actuar contra grupos y asociaciones de carácter fascista y de extrema derecha. El cambio de gobierno en la comunidad foral supuso para nosotras el final institucional de muchos años de olvido. Recibimos con alegría la creación de la Oficina de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Algunas fuimos convocadas al Parlamento Foral a explicar nuestros casos en comisión parlamentaria durante el proceso de elaboración de la ley hoy anulada. Por supuesto, pensamos que tanto las actuaciones del gobierno de Navarra como las de la Oficina de Paz y Convivencia son mejorables, pero mantenemos una línea de comunicación estable y que era totalmente impensable hace pocos años. No es así en cuanto al gobierno central. Para nosotras da igual quién gobierne. Siempre nos encontramos con una oposición total a nuestras reivindicaciones. Con un muro de impunidad formado por el PSOE y el PP, que así tapan sus respectivas vergüenzas de guerra sucia o terrorismo de Estado. Esta ley ya entró con prisas en las últimas semanas del anterior gobierno de UPN, con Yolanda Barcina como presidenta y promovida por Izquierda Esquerra. No era una ley perfecta, por supuesto mejorable, pero era nuestra ley la que aprobaron nuestros representantes en el Parlamento Foral. La anulación de prácticamente todo el articulado supone, independientemente de lo que nos afecte a las víctimas de violencia policial, un atentado a la soberanía de nuestro Parlamento y, por ende, a la de todos y todas las navarras y navarros. Otra más a añadir a la amplia lista de leyes navarras recurridas por Madrid. En ningún caso es nuestra pretensión convertirnos en legisladores y mucho menos en jueces o influir en decisiones de una futura ley de víctimas de violencia policial, aunque sin ser escuchadas. Las víctimas no debemos tomar parte en decisiones que atañen exclusivamente al poder legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o legisladores de sus propios victimarios ya estaba prohibido en el derecho romano. Y, con razón, nuestras trágicas experiencias nos impedirían seguramente ser justos e imparciales. Reivindicamos la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de la violación sufrida de los derechos humanos. Si tanto el reconocimiento como la reparación sea institucional, social e incluso la menos importante para nosotras económica, no van acompañados del derecho a una justicia que conduzca hacia la verdad de los hechos. Las heridas se cerrarían en falso. Para nosotras el dolor sufrido no tiene precio. La historia debe recoger todos los relatos con imparcialidad y lo que sobre todo exigimos es que todas las víctimas de la violencia política de estos años tengamos los mismos derechos, sin clasificarnos en víctimas de primera o de segunda. Todos los derechos para todas las víctimas.